Pero bueno, vamos a iniciar. Vamos a platicar de lo que hay mejor. De lo que sí hay. Fíjese que es semana de decisiones, de decisiones, de reuniones para cabildear y pedirle. Ahorita sí, pues no importan los colores ni nada, se reúnen todos para pedir el impulso de la aprobación del presupuesto federal, pues también del estatal y del municipal. Y como usted luego nos dice, pues nos separará las ideologías, pero la nómina los une. Exactamente. Así lo dijo, y lo dijo J. Carmen García, el primer diputado panista en nuestro estado, por cierto. Bueno, pues el presupuesto, la ley de egresos, es un tema muy interesante y es algo que debería de interesarnos a nosotros los contribuyentes. Al final de cuentas es nuestro dinero que generamos por diferentes vías con nuestros impuestos. Pues deberíamos estar más atentos y no confiar mucho en los diputados que poco hacen o poco pueden hacer estando allá para defender los intereses y sobre todo vigilar la aplicación de los recursos. Y el tema pues es interesante, como le digo, y refleja en la simple propuesta que se hace en algunos rubros, nos refleja lo que esperamos del presidente en este año. Por ejemplo, a mí me llama la atención que Enrique Peña Nieto, quizá como lo dijimos alguna vez, todos los gobiernos nuevos tienen que deslumbrar y atraer la atención de sus gobernados, legitimarse, que bueno que no va a ser por medio de guerritas como las de Calderón, sino que sea precisamente en la aplicación de los recursos. Y este presupuesto, publicado en varios medios, en uno de ellos, el Sin Embargo, por ejemplo, que es muy cerdero, viene todo, pero como sería imposible dar las cantidades, además nos llevaríamos mediodía, podemos resumir que ese presupuesto... Y además luego lo entendemos. Exactamente, nos podemos resumir que ese presupuesto nos dice qué rumbo va a tomar el país. Y yo espero que los congresistas lo apoyen, sin muchas discusiones, no hay mucho que alegar, porque como no se van a incrementar impuestos, no hay que reordenar, sino van a partir de lo que ya está captado, o lo que ya tienen presupuestado a captar, y asignarlos los recursos. Peña Nieto, esperamos que una vez que le aprueben, aplique los miles de millones de pesos, porque quiero decirle que este país es riquísimo, lo vemos en los presupuestos, el único detalle y que ha pasado durante décadas, es que está mucho, muy mal administrado, el dinero no solamente lo mal asignan, sino también se lo roban, y eso es causa de que nuestro país padezca los problemas que padecemos. Pero bueno, el ahora presidente proyecta en su presupuesto, en su ley, en su proyecto de ley, ahí encontramos que destaca de manera importante que va a quitarle recursos a temas como el de la seguridad, ya no va a haber tantos recursos para la PGR, para la Policía Federal, que por cierto va a desaparecer, ya no va a haber tantos recursos para soldaditos y balitas, sino que se va a aplicar en lo que debe de ser, se va a aplicar en programas sociales, en programas asistenciales, como, y les cito uno, el más conocido, el 70 y más, que ya no será 70, sino que será que los ciudadanos ya trabajados, que han generado y aportado a este país, será a partir de los 65 años. De tal modo que eso es un avance, van a incorporar a miles de personas a este programa, y esto requiere recursos que serán canalizados de acuerdo al proyecto de ley que tiene el presidente. Se fortalecerá la educación, los servicios de salud y la seguridad social. La simple lectura del presupuesto nos indica que esta gestión será mucho muy diferente, y materialmente diferente a los seis años de la gestión del calderonismo. Solo falta que los diputados se sensibilicen y autoricen lo proyectado en esta ley presupuestal, y para el próximo año empezará la población a sentir un cambio muy positivo. Solo falta superar los conflictos al presidente, estamos hablando del presidente Peña Nieto, solo le falta superar el conflicto del 1 de diciembre, que lamentablemente mal manejado lo exhibe a este gobierno como en un retroceso. Nos regresamos al 68 cuando Díaz Ordaz ordenó la golpiza con aquellos halcones, por cierto, halcones que aparecieron nuevamente en escena el 1 de diciembre. ¿Qué fue lo mismo? Exactamente, ¿qué es lo que ocurre? Que se detiene a inocentes, no todos los que están ahí embolados tienen alguna responsabilidad, esas circunstancias son aprovechadas por grupos realmente radicales que infiltran gente, incluso el problema para el gobierno es que se habla que el mismo gobierno infiltró la gente para que rompiera el orden y después se fuera a justificar la acción de la ley. Ese detallito con ese detalle oscuro que entra Peña Nieto debe ser superado por medio de la negociación, liberar a los muchachos, revisarlos a todos, buscar mejor a los jefes, a los autores materiales y castigar a ellos y no a los muchachos que están detenidos. Pero ese es un asunto que se puede zanjar. Lo que no debe, este asunto no debe de ensombrecer en la buena intención de este gobierno de terminar ya con la canalización de recursos a asuntos que realmente no traían un beneficio. Nomás yo revisando las cantidades, por ejemplo, Felipe Calderón se gastó 400 mil millones de pesos en su estúpida guerra contra la delincuencia organizada. Y 60 y tantos mil muertos, ¿sabes, no? Sí. Bueno, 400 mil millones. Y fíjese usted, otro... O sea, tan solo para imaginárselos. Exacto. Ander. Nada más. ¿Y de dónde los quitó? ¿De dónde los sacó? Se los quitó a educación, se los quitó a... A cultura, a deporte. A cultura, se los quitó a muchas dependencias que aportarían más a este país que la famosa guerrita que sostuvo el presidente. Bueno, otra cantidad que da, así da pavor y dice uno, imagínate nomás, son los 35 mil millones de pesos que se gastó Felipe Calderón en cuidar su imagen, en proyectarse como el mejor presidente, con fines políticos desde luego, y acrecentar y mejorar su nivel, que nunca, nunca pudo, porque apenas llegó al 5.7 de nivel de aceptación. De tal modo que esos miles de millones de pesos gastados fue una barbaridad, ¿sí? Que no debe de cometerse, no debe de repetirse, y para esto los ciudadanos, más que los diputados, deberían estar más vigilantes. Ojalá y se le dé cumplimiento a los objetivos del gobierno federal que apenas empieza y realmente los recursos, que son de los contribuyentes, se apliquen, se apliquen en lo que debe de ser y que puede sacar este país. Consideramos que este país es caro, hablando de, para vivir en México, los mexicanos, muchos extranjeros dicen, bueno, los mexicanos son tan ricos que pagan los impuestos más altos, más altos que en Estados Unidos incluso, mas sin embargo, todo ese mundo de dinero que le llega al gobierno federal. Se canaliza a los estados, se canaliza a los municipios y ¿qué ocurre? Son mal administrados, son saqueados y robados, para decirlo como debe ser, y entonces es en la consecuencia que este país padezca problemas, por ejemplo, de atención médica. Imagínese usted que con esos 400 mil millones de pesos que gastó Calderón en su guerrita, cuántas camas de hospital, o cuántos hospitales, cuántos médicos se podrían haber contratado, cuántas escuelas, con esos 35 mil millones de pesos que gastó el presidente en banglorearse, en presentarse su imagen, cuántas escuelas, cuántos tecnológicos, cuántas universidades se habrían podido construir. Ese es el tema que debe de preocupar a todos y sobre todo, es de lo que deberían de enfocarse muchos grupos sociales en la vigilancia para estar al pendiente de cómo se gasta el dinero, el dinero que, como le digo, es de todos. Es impresionante, pues siempre se ha dicho, la danza de los millones, en donde pues la mayoría de los mexicanos, yo me imagino que el 99.9% de los mexicanos, ni siquiera conocemos las cifras reales de lo que produce, de lo que producimos nosotros como contribuyentes, ni siquiera sabemos, ni siquiera tenemos idea. Repito, yo creo que el 99.9% de los mexicanos tenemos ni siquiera idea, y no tan solo eso, no damos seguimiento, jamás tenemos la preocupación o la ocupación porque resultaría ocioso, don Juan Pablo. ¿Qué ganamos con saber? Pues como de que nada, mejor el país, mire, por ejemplo, los grupos deben de exigir, mire, hay casos que son muy lamentables y son utilizados, no voy a mencionar el nombre porque no quiero desbaratar las ilusiones de nadie, pero un programita que estuvo hace tres días, recaudando dinero para los minusválidos y los hospitales, esa es una responsabilidad del Estado, con esos 400 mil millones se pudieron haber hecho esos hospitales para atenderlos, es una responsabilidad del Estado, no tienen por qué andar un grupo de particulares haciendo negocio, porque sí lo hacen, y exigiéndose como los benefactores, como los salvadores, cuando es el Estado que tienen la responsabilidad, bueno, simplemente, con los 9700 millones que se van a gastar en el avión del Presidente, ¿cuántos hospitales se pueden construir como los que andan buscando el dinero por medio de programas de televisión para recaudar fondos y atender a los minusvales? O sea, este país requiere cambiar totalmente y los ciudadanos no debemos de caer ya en esos juegos, así que prestan para que alguien se aproveche, evadan el fisco, no paguen los impuestos, si usted dona 100 pesos, señora, de su bolsillo, usted aportó más que la empresa fulanita que aportó un millón, porque esa empresa se la va a desolver de sus impuestos y usted no se lo va a poder reducir de sus impuestos. Bueno, ¿de estar en mi boca y cantar? Ese tipo de programas, ese tipo de eventos, como también ese que le piden a uno cinco pesos en cada cajero para apoyar y becar a los muchachos, esa también es responsabilidad del Estado. Como el Estado no cumple con esas obligaciones, entonces le sobra el dinerito y por eso se lo gastan en el Senado y se lo gastan los diputados en cosas que uno se queda sorprendido cómo se desperdicia o cómo se malgasta ese dinero. Por eso es que le digo que el tema principal es que los ciudadanos se preocupen más por vigilar cómo se aplican los recursos. Y eso es en todos los niveles. En el Estado, por ejemplo, ahorita está en el tema. Fernando Toranzo debe estar feliz. ¿Por qué? Porque el presidente es del PRI. Porque ahora sí le van a llegar los recursos que le deben incluso Calderón del año pasado, que fueron presupuestados el año pasado, pero que no han llegado al Estado. Se espera que le van a incrementar al menos un 10% los recursos en este año que viene. Se espera que el gobernador esté feliz, que esté contento, porque va a tener más recursos para aplicar sus programas. Pero también hace falta que haya más transparencia de esos dineros y hace falta que no solamente en el Estado, sino también en los municipios. El municipio es lo que más conocemos y lo que tenemos más cercas. Por eso es que podremos darnos cuenta cómo se manejan los recursos. Y le quiero decir, por ejemplo, en Río Verde, por no citar los demás municipios, que ocurre exactamente lo mismo. Le quiero incluso preguntar, ¿cuántas veces vio publicado el informe de ingresos y egresos de, qué le diré, de Sergio Gama, de Uchomán, a la fecha? Nunca se publican los informes, nunca le informan a la ciudadanía de qué manera y en qué se gasta el dinero que recibe en un municipio. Ya no hablamos del Estado, pero un municipio... A ver, a ver, pero ahí en este caso, pues hay regidores...